Yo me encuentro con la presidenta del Consejo Municipal de Tamazula de Gordiano, ¿cuál es su nombre? Claudia Margarita Robles Gómez. Gracias presidenta, pues bueno, es una jornada electoral que ha transcurrido con normalidad. ¿Alguna complejidad de este municipio? Bueno, no, nada más que tenemos una casilla extraordinaria que por la cercanía con el municipio de Tecalitlán llegará ese paquete electoral una vez terminada la jornada electoral a Tecalitlán y nos tendremos que trasladar de aquí de Tamazula del Consejo a recoger ese paquete electoral hasta Tecalitlán. ¿En dónde se encuentra esta casilla? Está ubicada en lo que se denomina el Rancho del Padre. ¿Más o menos cuántos electores hay en esta localidad? Mire, ese dato no lo tengo preciso puesto que los padrones electorales están en la página oficial del Instituto Federal Electoral y pues lo que podría hacer es verificar ese dato ahí porque nosotros no manejamos el padrón electoral. Supongo que por la lejanía es la última casilla en llegar aquí, ¿no? No siempre, hay otras que llegan después porque en cuanto nos informan que ya está el paquete electoral en Tecalitlán nosotros tenemos que trasladarnos inmediatamente por él. Entonces pudiera ser que llegara antes y habría otras localidades que lleguen después, otras casillas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos en esta cobertura especial.